Ciclistas, atletas, patinadores y aficionados al deporte participaron en la ciclovía denominada Actividad en la Vía, la cual se llevó a cabo este domingo en la vía que comunica a La Paz con Valledupar. Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores asistieron en masa a la primera ciclovía denominada Actividad en la Vía, la cual se cumplió en el tramo de 9,6 kilómetros que comprenden la vía que del municipio de La Paz conecta con Valledupar. Ciclistas, atletas, patinadores y todo tipo de personas aficionadas al deporte y a la actividad física participaron del evento que inició desde las 5 de la mañana y que culminó a las 9 de la mañana de este domingo 21 de abril. Esta iniciativa contó con la presencia de representantes de las instituciones que trabajaron en conjunto para el desarrollo de este programa, como el director de INDER, directora del Tránsito Municipal, delegado de la Secretaría de Tránsito Municipal y el secretario de Deportes Departamental. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los lunes festivos desde la fecha hasta el 15 de diciembre de 2024. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos y los domingos y los domingos y los domingos. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos y los domingos. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos. Actívate en la Vía se llevará a cabo todos los domingos y los domingos y los domingos.